El va a estar descargando 500 metros cúbicos por segundo, así que estar pendiente ahí a todos de la comisión, a los que les toca ir a monitorear el río, pues acercarse ahí, monitorear el río, para estar alertas ahí y dar información aquí a nuestra comunidad mata de piña. Es la zona del Bajo Lempa, en Jiquilisco, departamento de Usulután. Es altamente vulnerable por las inundaciones generadas por tormentas o descargas de la presa 15 de septiembre. Habitan más de 1.900 familias, en 20 comunidades y 4 cantones. Es el municipio territorialmente más grande del país. Cuando vino el Mich, nos agarró de sorpresa. La gente de esta zona no conocíamos de inundaciones. Es una zona totalmente inundable, que puede superar los 2 metros de inundación y eso representa un riesgo para las comunidades. Jiquilisco, con su debilidad de ser un municipio altamente vulnerable, nos ha obligado a trabajar en esta situación y tratar de convertirlo, esa debilidad, convertirla en una fortaleza. Y también, se les informa de la comisión que por favor se hagan presente, ahorita aquí en Casa Comunal, para proteger por ahí, que es lo que vamos a actuar, nosotros aquí como la comunidad mata de piña. Las comunidades del Bajo Lempa han logrado capitalizar esta experiencia a través de los años. Y los puntos claves están la concientización y la organización para enfrentar cualquier emergencia. Han logrado anticiparse a los desastres por inundaciones. Hasta hoy, ninguna vida humana se ha perdido en momentos de emergencia. No se nos ha ahogado, por ejemplo, ninguna, ninguna familia, ninguna persona en nuestras comunidades, por los niveles organizativos y los niveles de respuesta que damos, digamos, para las comunidades. Él manda la información que la transmitamos a la comunidad y nosotros luego la transmitimos y también vamos a monitorear el río. Antes se inundaban, ahora ya no, porque nosotros alertamos a las personas antes que vayan a llenarse las casas o se salga el río. Hemos ido teniendo más experiencia, las comunidades pues ya se han ido organizando más en función de lo que es protección civil. Aprovechando la organización que tienen las comunidades, poder convertir el municipio en un municipio que está a la cabeza en materia de resiliencia, en materia de atención a los desastres. La municipalidad ha reforzado el sistema de información y alerta temprana con esta moderna estación meteorológica. En una eventual emergencia ya saben qué hacer. La comunidad la toma con responsabilidad y se ha convertido casi en una cultura. El fortalecimiento de la organización nos da como resultado capacidad de gestión de la misma comunidad. Aparte de la gestión que como gobierno municipal hacemos, las comunidades organizadas gestionan, entonces nos volvemos un municipio más fuerte, con mucha más capacidad para resistir cualquier fenómeno. Para los momentos de emergencia, entrar a organizar lo que ya está organizado, más que todo es activarlos. El atender a una emergencia pasa por la organización, digamos comunitaria, como los líderes de las comunidades están informados de toda la problemática de nuestras comunidades. Al menos estas comunidades del Bajo Lempa son ejemplos a nivel centroamericano de organización y respuesta en casos de emergencia. Experiencias que buscan expandirlas en todo el municipio y en el país. Con imágenes de Erick Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias. Gracias por ver el video.